A continuación, rendiremos un sincero y respetuoso homenaje a las estrellas y personalidades del espectáculo y la actualidad, fallecidas hoy y en días recientes. Una figura que marcó la historia del cine de terror nos ha dejado para siempre. Fue el rostro detrás de un asesino que aterrorizó a generaciones, y su legado se mantiene vivo entre los fanáticos del género. Hoy despedimos a Michael Vilela, el actor que dio vida al villano Russ Thorne en la inolvidable película La masacre de la fiesta de pijamas. Este talentoso actor comenzó su carrera en el mundo del cine en los años 80, dejando su huella con interpretaciones que iban desde el drama hasta el suspenso. Su gran debut llegó con La masacre de la fiesta de pijamas. Creada en el año 1982, una cinta que pasó de ser concebida como una sátira feminista, a convertirse en un referente del cine slasher. Vilela interpretó al siniestro asesino del taladro eléctrico, un papel que lo convirtió en un ícono del género. La película no sólo ganó el estatus de culto, sino que también inspiró múltiples secuelas y nuevas generaciones de fanáticos. A lo largo de su carrera, también participó en proyectos destacados como Cartas de Amor, estrenada en 1983, Ciudad Gótica, en el año 1988, y Orquídea Salvaje, de 1989. Su versatilidad como actor lo llevó a explorar diferentes géneros, aunque siempre será recordado por su impecable trabajo en el cine de terror. En sus últimos días, el artista luchó contra problemas de salud. Tras permanecer hospitalizado durante más de un mes, falleció por insuficiencia orgánica múltiple. Su hija fue quien compartió la noticia, acompañada de un mensaje de amor y gratitud hacia su padre. Hoy, el mundo del cine pierde a un hombre que entendió cómo transmitir emociones intensas a través de la pantalla. Pero su esencia vivirá en cada escena que nos dejó, recordándonos que los grandes artistas, trascienden incluso la vida misma. Que su memoria inspire tanto como sus personajes. El mundo de las telenovelas y el cine hispano está de luto. Hoy despedimos a una figura icónica que marcó generaciones con su talento y su presencia en la pantalla. Sin embargo, su vida en los últimos años estuvo llena de desafíos y decisiones que lo llevaron a un retiro tranquilo, pero alejado del brillo de los reflectores. Hablamos de Julio Medina, un actor pionero que nació en el año 1932 en Colombia. Desde muy joven mostró interés por las artes escénicas, debutando en la televisión local a mediados del siglo pasado. Su talento lo llevó a alcanzar logros importantes en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en una de las primeras figuras colombianas en trabajar en producciones internacionales. Entre sus papeles destacados en Hollywood, se encuentran participaciones en series como El Gran Chaparral y La Monja Voladora, ambas estrenadas en la década de 1960. En el mundo de las telenovelas, su trabajo fue igual de impactante. Julio es recordado por su interpretación de Manuel Jaramillo en la popular serie Sin Seno Si hay Paraíso, donde dejó una huella imborrable en los corazones de sus seguidores. También brilló en otras producciones como Amor en Custodia, consolidándose como un referente del género. En el año 2016, Medina decidió retirarse del mundo del espectáculo, optando por una vida tranquila en un hogar para personas mayores. Durante los últimos años se enfrentó problemas de salud, incluyendo diabetes y complicaciones cardíacas, que lo llevaron a cuidados paliativos semanas antes de su partida. Su fallecimiento, ocurrido el 23 de noviembre, fue confirmado por fuentes cercanas que destacaron su fortaleza ante la adversidad. Medina no fue sólo un actor. Fue un puente entre culturas, un pionero que abrió caminos para el talento latinoamericano en escenarios internacionales. Su legado, lleno de historias y personajes memorables, perdurará como un recordatorio del poder del arte, para trascender generaciones. En un giro inesperado del destino, una leyenda del rock acaba de dejarnos. Su guitarra y su voz fueron la banda sonora de una generación, pero su vida estuvo marcada por una lucha que pocos conocieron. ¿Quién fue este hombre que cambió el rumbo de la música y dejó una huella imborrable? Hablamos de Mike Pinera, un hombre cuyo talento definió una era. Nacido en el año 1948 en Tampa, Florida, Pinera mostró desde joven su amor por la música. En 1966, cofundó Blues Image, la banda con la que alcanzó un éxito rotundo. Su tema Ride Captain Ride, escrito junto al teclista Frank Skip Conte, se convirtió en un éxito internacional. A pesar de estar en la cima de la fama, su historia no terminó ahí. Tras dejar Blues Image, Mike se unió a Iron Butterfly, una banda que ya era un ícono con su éxito y nagada da vida. Con ellos, Pinera grabó Metamorphosis, el álbum que marcó su paso por el grupo. En 1972, formó la banda Ramatam junto al ex baterista de Jimi Hendrix, Mitch Mitchell, pero la formación no duró mucho. A pesar de ello, su influencia en la música continuó en proyectos como New Cactus Band y Special Forces, con Alice Cooper. Sin embargo, la vida de Mike no sólo estuvo marcada por sus logros musicales. En los últimos años, enfrentó una difícil batalla contra una insuficiencia hepática. A principios de 2024, se lanzó una campaña de recaudación de fondos para un trasplante de hígado, pero la enfermedad avanzó rápidamente. El 20 de noviembre de 2024, Mike Pinera falleció a los 76 años, dejando atrás un legado musical inigualable. A través de su música, Mike Pinera sigue vivo, no sólo en las canciones que escribió, sino en los recuerdos de todos aquellos que lo escucharon. Su historia es un testamento del poder que tiene la música para trascender el tiempo. Hoy, el mundo de la música pierde a una de sus figuras más influyentes. Alguien cuyo nombre tal vez no suene familiar, pero cuya huella está profundamente grabada en algunas de las canciones más importantes de todos los tiempos. Peter Sinfield, el letrista y compositor clave de King Crimson, ha fallecido a los 80 años, dejando atrás una obra monumental que continúa inspirando a generaciones. Aunque muchos lo conocen por su trabajo con la banda, su influencia va mucho más allá de las letras que escribió. Fue él quien le dio nombre a King Crimson, y quien encontró el primer lugar donde ensayarían, un sótano en Fulham Palace Road, en Londres. También fue el responsable de crear la portada de En el Tribunal del Rey Carmesí, el álbum debut de la banda, una obra que se convertiría en un ícono del rock. Desde 1969 hasta 1971, Peter Sinfield no sólo escribió las letras que definieron el sonido de King Crimson, sino que también tuvo un papel vital en la creación de la estética visual que acompañó a la banda. Después de su partida de la banda, continuó influyendo en el mundo musical, colaborando con otras grandes figuras como Emerson, Lake and Palmer, y trabajando en los álbumes Obras Vol. 1 y Obras Vol. 2. También coescribió el éxito Creo en Papá Noel con Greg Lake. Aunque su salud se deterioró en sus últimos años, el legado de Sinfield no morirá. Su contribución al rock progresivo y su habilidad para fusionar música y poesía seguirán inspirando a músicos y fans alrededor del mundo. La música que ayudó a crear perdurará mucho después de su partida, un recordatorio de la grandeza de un hombre que transformó la música para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!